Gracias por seguir con nosotros. Bien les planteaba que precisamente en el día de ayer hubo una discusión en el Senado, en la Cámara de Diputados de manera particular, precisamente con relación al proyecto de modificación o al proyecto de creación de los fideicomisos públicos, que a lo largo de estas últimas semanas hemos visto varias discusiones precisamente y de hecho tanto el Poder Ejecutivo, los funcionarios del Poder Ejecutivo, como el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, así como varios funcionarios del gobierno y abogados han estado debatiendo con relación a la idoneidad y lo que contempla la ley de fideicomiso público en la República Dominicana. En el día de ayer, y esto voy a compartirlo ahora a ver si lo podemos tener, presentarlo en pantalla, se modificó la comisión especial que creó la Cámara de Diputados para el proyecto de ley especial que tiene que ver con los fideicomisos, no el proyecto de ley especial, sino la comisión especial que creó la Cámara de Diputados para debatir el tema de los fideicomisos, pues rindió un informe favorable y parte de este informe favorable que tiene que ver, ahora le acabo de compartir a la dirección, para que pongamos este proyecto de ley, estas resoluciones que emitió la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de manera particular con relación a esta propuesta, una de las grandes discusiones que se tuvo era con relación a si los fideicomisos no estaban regidos por la ley 340-06, que es la que tiene que ver con compras y contrataciones públicas. Esa ley de compras y contrataciones públicas, partiendo de que los fideicomisos, o el primer fideicomiso con relación al proyecto fideicomiso privado de manera particular, se creó a partir del año 2012, pues vamos a buscar, ahí ya ustedes están viendo el informe favorable que rindió la Comisión Especial que rige, que estudió el proyecto de ley para compras y contrataciones. Vamos en la página 12, en la página 12, ahí ustedes van a ver claramente de esta propuesta algunas de las modificaciones que introdujo la Comisión Especial. Les decía que una de las discusiones tenía que ver con la ley 340, porque la ley estaba previo a la conformación de los fideicomisos, y como los fideicomisos son de naturaleza privada, en el año 2012, cuando se aprobó la ley de fideicomisos, que estaba directamente relacionada al mercado inmobiliario y se empezó a implementar en algunos proyectos como R de Vial, pues no tienen las características de ser regidos por la ley de contrataciones públicas, porque los fideicomisos son privados. Ahora se creó el régimen para la regulación de los fideicomisos privados, podemos dejarlo ahí. Entonces, alguna de las discusiones tenía que ver precisamente con el carácter del fideicomiso público como tal, y por la naturaleza los fideicomisos no se rigen por la ley de compra y contrataciones, el tema de acceso a la información es limitado, y una serie de discusiones que se dieron. Pues ayer, la Comisión Especial introdujo algunas modificaciones y un párrafo que no contemplaba precisamente este proyecto de ley. Una de ellas, ustedes están viendo en pantalla el artículo 6 de este proyecto de ley, pues se agregó una parte en el artículo de ley que dice la constitución de los fideicomisos públicos. La constitución de todo fideicomiso público correspondiente al Poder Ejecutivo deberá estar precedido por un decreto que disponga su constitución sin el cual no tendrá validez. O sea, lo que ustedes están viendo en rojo es la modificación que añadió la Comisión Especial que estaba estudiando este proyecto que ya les llegó. Agregaron el artículo 7, que ese no estaba, exacto, podemos bajar para que la gente lo vea que dice, la constitución de los fideicomisos públicos de los demás poderes. La constitución de todos los fideicomisos públicos correspondiente a los demás poderes y órganos extrapoder del Estado deberán ser aprobados por el Congreso Nacional. Ustedes saben que con el tema de los fideicomisos, grande de las discusiones estaba que como se está poniendo en el patrimonio fideicomitido, es el Estado, o sea, son bienes públicos, pues se cuestionaba de que esto no pasara al Congreso de la República. Pues esta ley, de acuerdo a lo que se ha aprobado de manera momentánea, se ha dispuesto que en los casos del Poder Ejecutivo, y ahí está en el artículo 6, en el caso del Poder Ejecutivo deberá establecer, mediante decreto, cuando se vaya a crear un fideicomiso público, el cual sin ese decreto no va a tener validez. Pero, como ya se va a crear este régimen que va a regular los fideicomisos públicos de manera particular, si otras instituciones del Poder Público, llámese el Congreso de la República, llámese el Poder Judicial, llámese una institución, por ejemplo, como la Junta, estoy poniendo ejemplos, no necesariamente sean estos, o en el caso del Ministerio de Obras Públicas, en el caso de las EDES, o cualquier empresa que tenga de patrimonio público que vaya a crear un fideicomiso, pues ese fideicomiso va a tener que ir al Congreso de la República para que sea el Congreso que lo apruebe. Es decir, que las instituciones no van a tener la potestad de aprobar o crear fideicomisos, sino que pueden poner la propuesta y la decisión final, entonces, va a estar en el Congreso de la República. Que esto me parece un punto importante, es algo interesante, que creo que es muy bueno que se haya aprobado. Otro elemento, y vamos a volver al documento, por favor, vamos a irnos ya más adelante con relación a lo que tiene que ver con la Ley de Compras y Contrataciones. Volvamos al documento en el artículo 14, es la página 16. Vamos a la página 16, dice artículo 14, que es parte de las discusiones también que se tuvo con relación a la Ley de Compras y Contrataciones. Dice el artículo 14, compras y contrataciones públicas en el marco del fideicomiso público. Los procesos para la selección de proveedor, la adjudicación de contratos relativos a la realización de obras, la prestación de servicios, la adquisición de bienes con cargo al patrimonio fideicomitido, así como las demás actuaciones del fideicomiso público, se harán de conformidad a la Ley número 3406 sobre compras y contrataciones públicas y concesiones y sus modificaciones. Ahora bien, aunque este artículo, que es lo que se ha agregado y es parte de la discusión que se ha dicho precisamente con relación a la Ley de Contrataciones Públicas, esto tiene un párrafo que dice que cada fideicomiso público deberá elaborar un reglamento interno de contrataciones que tenga requerimientos y estándares internacionales necesarios para la adecuada contratación de sus bienes, servicios que sean necesarios de acuerdo a su objeto, el que deberá ser remitido a la Dirección General de Compras Públicas para su aprobación. Esto también es un elemento importante, de hecho parte de las discusiones que tenemos con relación a la Ley de Contrataciones Públicas y fue parte de lo que tanto la sociedad como los partidos de oposición precisamente debatían cuando se llevó esta propuesta por parte del Poder Ejecutivo, era por la naturaleza los fideicomisos. Si nosotros vamos al contexto de los fideicomisos en sentido general, que nunca se creó para el tema público, sino el fideicomiso es una figura que se usa normalmente en términos privados, cuando las familias, ustedes siempre o probablemente hayan escuchado que alguna familia, como el caso del Presidente de la República, que cuando se juramentó previo a esto, creó un fideicomiso para que maneje su patrimonio de manera particular y no el de manera directamente. Entonces, la figura del fideicomiso se maneja o se ha manejado siempre al nivel privado y su característica ha sido básicamente la parte del secretismo. Y cuando el Estado Dominicano, después que se aprobó la ley en el año 2012, que tiene que ver con la conformación de los fideicomisos para proyectos de manera particular de infraestructura, tenemos el caso de Ciudad Juan Bosch, que es un fideicomiso, un proyecto que es público-privado, pero es un fideicomiso, se creó a través de la figura del fideicomiso. Ustedes ven muchos proyectos inmobiliarios que ahora están aquí en el país y que se benefician, de hecho, de los bonos que ha creado el gobierno, que ha dispuesto el gobierno para las familias de escasos recursos, es decir, se dicen viviendas de bajo costo, se crean a través del tema del fideicomiso. Y una característica de ellas es el secretismo. En el fideicomiso, todo lo que ahí se maneja es responsabilidad y lo conocen los que forman parte de esa directiva, es decir, lo que tienen que ver con el patrimonio fideicomitido y los fideicomitentes. Entonces, terceros particulares no tienen derecho a tener acceso a esa información porque se maneja de manera restringida. Y particularmente era uno de los grandes temores cuando se propuso, por ejemplo, en primer momento el fideicomiso para Punta Catalina, que fue parte de los temas que puso en el tapete la falta de legislación para regularlo, porque una vez se creara el fideicomiso de Punta Catalina, que es un bien público, pues Punta Catalina no se iba a regir por la ley de compras y contrataciones, no se iba a poder tener acceso a la información de lo que se maneja en Punta Catalina y otros detalles que surgieron. Esto entonces trajo como consecuencia que el Poder Ejecutivo retirara la propuesta, es lo que ha dicho en términos prácticos, pero en realidad ya una vez usted someta un proyecto de ley al Congreso, ya esto es potestad del Congreso de la República, pues impidió que se dejara primero introducir la parte de la regulación de los fideicomisos públicos y por esto ahora se está debatiendo la ley. A lo largo de todos estos días hemos visto comentarios tanto de autoridades del Poder Ejecutivo, del Gobierno Central, hemos visto de la oposición referirse precisamente a estos temas y esto ha despertado el interés de la ciudadanía en torno a cómo se está manejando la parte del fideicomiso, porque otro tema también que despierta muchísimo interés ha sido la parte del fideicomiso propedernales, que también este proyecto de desarrollo turístico pues se crea bajo esta figura y ha desatado una serie también de preguntas, de interrogantes con relación a cómo se va a manejar, de quién va a estar a cargo de esta parte del fideicomiso y entonces esto ha generado, digamos, esta incertidumbre en la población de qué tan transparente o no es la figura del fideicomiso. A todo el que yo he escuchado hablar del tema del fideicomiso lo ven de manera positiva en el aspecto de que es una figura que permite, digamos, avanzar o crear algunos proyectos y es también una manera de mejorar o tener una relación de lo público-privado, pero donde lo público, en este caso, si se crea bajo la figura del fideicomiso público, pues lo público tenga preponderancia. En el día de ayer cuando se discutió en la Cámara de Diputados estas propuestas, escuchamos a varios de los legisladores, tanto de los partidos de oposición como del oficialismo, referirse a esta figura del fideicomiso. Y algo que decía el representante, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo es que como partido no se oponen a la creación de los fideicomisos y reconocen la importancia de la creación de los fideicomisos, más bien ellos están objetando algunos elementos que tienen que ver con los fideicomisos y la parte de los contratos, que entiendo que es un elemento que es importante que la gente lo debe tomar en cuenta. En el caso del PLD, que el PLD obviamente es el partido que comenzó la creación de los fideicomisos en la República Dominicana, con el caso de RD Vial, Ciudad Juan Bosch y otros proyectos de fideicomisos que ya están en marcha en la República Dominicana, pues ellos describían que obviamente se tiene que apoyar el tema del fideicomiso porque son figuras que ellos mismos en la administración pública comenzaron a poner en ejecución. Sin embargo, ellos hacían la referencia de que el bien público no debe ser comprometido. En el caso de los fideicomisos, el diputado, y que fue también presidente de la Cámara de Diputados, el profesor Radamés Camacho, hablaba en el día de ayer de que el PLD pedía que este proyecto se volviera, se enviara nuevamente a comisión y que se hicieran convocatorias para vistas públicas donde la gente pudiese dar su opinión de manera particular a qué opinan sobre la creación de los fideicomisos. Por parte del Ejecutivo, lo que se ha dicho es que la oposición no quiere que se creen estos proyectos, que la oposición simplemente lo está utilizando como un mecanismo precisamente para no admitir o no reconocer algo positivo del gobierno y que una manera de frenar las obras que está tratando de llevar a cabo el gobierno central es no decir directamente que no quieren un fideicomiso propedernal, eso no quiere un fideicomiso para otras obras del gobierno, sino están, digamos, torpedeando la aprobación de este proyecto. Es el discurso que ha asumido el partido oficialista. De hecho, hay un gran interés por parte del Poder Ejecutivo. El presidente de la República invitó a periodistas la pasada Senamana precisamente a reunirse con él para hablar del tema de los fideicomisos. Ahora también invitó a los ambientalistas, que es un grupo que llamó la atención precisamente por el tema del fideicomiso propedernal, porque se añadieron una cantidad de terrenos, incluido lo que tiene que ver parte de Bahía de las Águilas y otros puntos, en el proyecto propedernal, es que, aunque en una parte el Poder Ejecutivo dice que se respetan las áreas protegidas establecidas por la ley y decretadas precisamente por el gobierno dominicano, pero que también, en dado caso de que si a parte de esas áreas protegidas pudiesen ser afectadas, pues se garantiza, o pudiesen ser no afectadas, sino que estuviesen involucradas en el proyecto, pues se garantiza que se va a proteger esa área como tal. Entonces esto ha creado también una serie de ambigüedad que digamos que por parte del Ejecutivo se ha motivado a que convoque a estos sectores, a los periodistas, a los ambientalistas y a otras personas que estén hablando precisamente con relación a este proyecto de fideicomiso, tanto en el de propedernales como en el que tiene que ver con la regulación de los fideicomisos públicos. Es decir, que ambos debates se han dado, estos debates se han presentado en el Senado, en la Cámara de Diputados precisamente con relación a este tema. Así que, pero yo quiero, de manera particular, en parte de este resumen que les he presentado, pero quiero que ustedes vean lo que en el día de ayer se debatió precisamente con relación a lo que tiene que ver con el proyecto de fideicomiso público y cuáles fueron esas posiciones que presentaron los legisladores cuando en la Cámara de Diputados, ya en el Pleno, pues se estaba sometiendo a su consideración. Así que yo voy a dejarles, ahora vamos a ver parte de estos fragmentos, de estas discusiones que se dieron en el marco de la Cámara de Diputados. Le digamos al pueblo qué fue lo que aquí discutimos y aprobamos. Nosotros, debo decir que los miembros de la Comisión, en gran parte pudimos discutir, como dice nuestro amigo Paulino, varios aspectos de esta ley, y que el Partido de la Aviación Dominicana ha banderado de las leyes que norman la transparencia y la administración pública, nosotros planteamos en el seno de esa comisión el respeto a la ley de compras y condenaciones, lo que en gran parte se pudo asumir. Producto de la lucha que el PLD, la Comisión y los medios de comunicación estuvimos llevando a cabo. Y además también de que cuando haya empréstito o en la generación de bienes, también venga aquí al Congreso Nacional. Esos fueron también parte de la conquista que nosotros logramos como comisión. Ahora bien, Presidente, honorables diputados y diputadas, aún faltan cosas que este proyecto puede mejorar. Y no fueron propuestas del PLD, es que son conquistas del pueblo dominicano, que siempre ha pedido que nosotros, los funcionarios públicos, atuemos con transparencia. Y hay leyes, y hay leyes que tienen que ser respetadas por este Congreso Nacional, porque es una conquista del pueblo dominicano, aunque le haya promovido el PLD en su momento. Me refiero a la ley de información pública, me refiero a la ley de información pública y a la potestad del Congreso de fiscalizar cuando vaya en la generación de bienes. ¿Por qué me refiero a esto? Porque todavía queda pendiente en ese proyecto de ley que firmamos el informe, somos responsables porque logramos conquistar que se respetara la ley de compras y condenaciones y otros aspectos más, pero que entendemos que como el enciclo es soberano, tienen que conocer la necesidad de que aún se realicen adecuaciones para que el proyecto pueda salir lo más consensuado posible. Por lo tanto, con este preámbulo, creo que es suficiente para presentar al hemiciclo la consideración del siguiente. Eliminar la parte del artículo 14, donde establece que sólo será respetada la información pública por medio al artículo 29, electoral 1, de la ley 189-11, del 16 de julio de 2011, para el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso, y que diga para que se respete la ley pública 200-04, y no nos remita a la ley de fideicomiso 111-11, que garantiza el secreto fiduciario. No, esto tiene que ser transparente, que se aplique la ley 200-04, es lo que el PLD plantea. Eliminar el artículo 12, para que diga que será regida por la ley 4108, toda persona que maneja fondos públicos y ese comité técnico, funcionarios que van a ser designados, contratados, no puede ser manejado por el Código de Trabajo, no por la función pública, con el rigor de la supervisión, con el rigor del contrapeso de la ley 4108. Por eso proponemos que se respete la ley 4108 en el artículo 12. Eliminar el artículo, en el capítulo 5 del artículo 8, que aún quedó eso pendiente, presidente, aunque salvamos en una parte de la ley, de que vea que aquí el Congreso Nacional, todavía en el capítulo 5 del artículo 8 queda pendiente lo siguiente, es que se van a respetar los bienes y los empréditos, pero que al final dice, coma, cuando no constituya de edad pública, salvo que presa ilimitativamente, se viese pactado lo contrario en el acto constitucional del fin de comiso. ¿Qué nosotros dejamos ahí? Cerrar aún más de que todo lo que sea emprédito o en la generación de bienes públicos venga al Congreso Nacional. Nos faltó esa cosita ahí. Y es, en el capítulo 5, artículo 8, quitar la coma, donde dice, salvo que expresa ilimitativamente, hubiera pactado lo contrario en el acto colectivo del fin de comiso, porque ahí estamos dando la oportunidad de que si ellos pactan enajenar un bien o pactan en el crédito, se puede entonces enajenar bienes públicos. Honorable Presidente, honores diputados y diputadas, presentamos estas observaciones por las modificaciones que vamos a presentar a la Secretaría en el ánimo de salvaguardar el proyecto de fondo de fin de comiso. Creemos en la herramienta, pero no creemos en una herramienta que busque crearle un traje de la medida que un sector privado pueda lucrarse de lo público. Para eso es que hemos sido electo, para resolver los problemas, para enfrentar las situaciones con sus pasivos y con sus activos. Para eso fue electo el Presidente Luis Abinader. Pues el diputado Enríquez, a quien ustedes estaban escuchando ahora, plantear su posición, que es parte de la comisión especial también que estudió el proyecto de ley, resulta que pese a él reconocer que el PLD propuso modificaciones, de que en la comisión se discutió el tema de los fideicomisos, que llamó a que se explique el tema de los fideicomisos a la población. Resulta que ayer, una vez ya se sometió a votación el proyecto de ley de los fideicomisos, el Partido de la Liberación Dominicana no votó. No votó para este proyecto de fideicomisos. Y también parte de las propuestas que él presentó, pues, durante esta comisión, durante la sesión del día de ayer, se acogieron algunas de las propuestas, otras fueron rechazadas. Una de las que se rechazó, y también me pareció interesante, y por eso la quise plantear ahora en la mañana, fue la que presentó el diputado por Alianza País, el diputado Pedro Martínez, que corresponde al país. Él hacía una propuesta que ellos como organización entienden que el proyecto de ley de fideicomisos tenía que contemplar. Así que vamos a escuchar lo que él planteó en el día de ayer. Al artículo 9, queremos solicitar que se le agregue el numeral 11, para que diga, el destino de las rentas e ingresos derivados de un patrimonio o activo público fideicomitido, debe transparentarse a través del registro de los mismos en la cuenta única del tesoro. Y esto, ¿por qué? Porque el ingreso de un fideicomiso, que es un bien público, para que sea transparente, como sucede con otras instituciones, debe ir a la cuenta única del tesoro. Y desde ahí, realizarse las operaciones que requiera la institución. Otro aspecto en el cual, aparentemente, hubo consenso, porque al final aparece en el proyecto de ley, es la eliminación del párrafo del artículo 14. Este párrafo es relativo a la contratación de compras mediante la ley de compras y contratación del Estado. Sin embargo, deja una brecha para que estas contrataciones sean por un reglamento que elabore el fideicomiso y que señala que el mismo se haga conforme a lo que establece la ley. Pero nosotros creemos que la ley de contrataciones y compras del Estado se basta por sí misma y que no requiere de ningún reglamento. Así que estamos sometiendo como condición para la aprobación de este proyecto estas dos modificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Por favor, nos hace llegar la solicitud de modificaciones. Gracias. Esta propuesta de que los recursos fueran a la cuenta única del Tesoro, es decir, a la cuenta del Estado, fue rechazada por el Pleno de la Cámara de Diputados. Les decía también que el diputado Tobías Crespo, en el caso del partido Fuerza del Pueblo, hablaba de manera particular de que los fideicomisos, ellos entienden que son un instrumento bueno, pero que lo que se debe tomar en consideración es la parte de los contratos. Y quise también rescatar esta parte de su exposición en el día de ayer en la sesión de la Cámara de Diputados. Lo primero es que la ley de fideicomiso público no separa la definición de fideicomiso público y de fideicomiso público-privado, que fueron las observaciones que nosotros presentamos, una de ellas para que en el mismo texto de la ley, de manera indistinta, se habla de lo público y de lo público-privado. Pero no solamente eso, sino que más adelante en la propia ley se establece un mecanismo de vinculación de lo que aquí se ha dicho que es público y que al final terminará en privado, que es que el fideicomitente con la fiducia pueden crear lo que se llaman fideicomisos vinculantes, fideicomisos adherentes, y peor aún, si nos vamos al contrato de Cabo Rojo, propedernales, la fiducia, sin la autorización del fideicomitente, que es el Estado, puede crear fideicomisos o como le llaman, vehículos jurídicos de inversión pública, privada, nacional e internacional. Quiero dejar establecido claramente esto para que se sepa que no es verdad que esta es una ley de fideicomisos públicos, es una ley de fideicomisos públicos, privados. E incluso esta ley en palma y vincula con la ley 4720, que es la ley de alianza público-privada. La ley de alianza público-privada está vinculada en el texto de esta ley para las inversiones que deben venir del sector privado y que no estamos opuestos, siempre y cuando el sector privado ponga de sus recursos. ¿Y por qué digo esto? El fideicomiso, en definitiva, como ley, no es malo ni bueno. Lo peligroso, lo pernicioso, es el contrato, señores. Yo quiero que cada uno de ustedes vayan al contrato de propedernales el proyecto Cabo Rojo para que vean lo que es regalar los bienes del Estado. En ese mismo orden, el Partido de la Liberación Dominicana, en el caso particular de quien fue expresidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, también agotó un turno y en este particular, básicamente lo que pedía es que esta disposición fuera enviada a comisión. Vamos a escuchar lo que dijo Camacho en la sesión del día de ayer. Nosotros estamos planteando en este momento con la debida responsabilidad partidaria y como diputado nacional ante este hemiciclo que el proyecto vuelva a comisión, que nos demos las vistas públicas para que desfilen por ahí los que nos apoyan y los que nos adversan, que no siempre son los mismos y no lo hacen en los mismos tiempos, para que podamos hacer las vistas públicas y todo el mundo fije sus posiciones al respecto. Y de esa manera nosotros no estamos ni violentando el derecho que tiene ningún partido aquí, sea mayoritario, emergente, pequeño o grande, pestillo o bisagra, como a veces se refieren. Yo estoy planteando que el proyecto vuelva a comisión para que hagamos las vistas públicas correspondientes y todos como estamos haciendo en la Comisión de Reforma a la Ley Electoral que planteamos nosotros mismos que escuchamos los partidos, que escuchamos las instituciones. Yo estoy escuchando al Colegio Dominicano de Abogados. Yo estoy escuchando a funcionarios vinculados con la economía del país, vinculados con la banca. Y en consecuencia, el Partido de la Liberación Dominicana está planteando que el proyecto vuelva a comisión para que habilitemos las vistas públicas y podamos entonces consolidar la decisión final que el pueblo dominicano habla de definir. Muchas gracias, honorable presidente. En el caso particular del Partido Reformista Social Cristiano, pues ustedes saben que el PRSC tiene dos bandos, son tres, la verdad yo al final trato de entender cuántos son, pero en el caso particular, por ejemplo, el Ila Alburquerque en el día de ayer, que creo que ya es una facción liberal del PRSC, si mal no recuerdo, en las conformaciones que tienen, pues planteaba de que se vote a favor del proyecto de fideicomiso porque entiende parte de la estructura que permitiría el desarrollo. Y en el caso del diputado Rogelio Genao, pues también hizo su aportación en el sentido de pedir de que se vote a favor, así como lo dijeron los del Partido Revolucionario Moderno con relación a la pieza legislativa. Así que vamos a escuchar lo que dijo el diputado Genao. Nosotros también como partido sometimos varias propuestas y fueron acogidas. Propuestas que van hacia la transparencia como regirse bajo la ley, claramente se dejó establecido eso. Propuestas que establecen que todos los fideicomisos tienen que pasar por el control del Congreso Nacional. Todos. Los establecidos por el Poder Ejecutivo y también los establecidos por otros entes y poderes. Tienen que pasar por el Congreso Nacional y nuestro control y nuestra fiscalización. Se estableció que en los consejos técnicos siempre el Estado y los funcionarios públicos serían mayoría. Y se dejó claro también en las modificaciones que trabajaron ayer. Aquí se han hablado de varios ejemplos de fideicomisos exitosos y no fueron iniciados en este periodo. Para mí la figura del fideicomiso en República Dominicana hasta ahora ha sido exitosa. Y el proyecto Juan Bosch ha sido un ejemplo. R.D. Vial ha sido un ejemplo de fideicomisos exitosos no iniciados por este gobierno. Entonces ¿dónde está la privatización? ¿dónde está el pecado de los fideicomisos? No se puede comparar el ejemplo de nosotros con otros países que tal vez han tenido otra experiencia o otra ley otra regulación sobre el fideicomiso. Nosotros tenemos una que a mi entender trae transparencia controles deja claro las funciones de los actores y protege sobre todo los bienes públicos los bienes de todos los ciudadanos que nosotros representamos aquí. No quiero alargarme y solo es soltarle a los diputados y colegas aprobar este proyecto que entendemos trae transparencia y da funciones amplias de la funcionificación del Congreso sobre los bienes públicos. Muchas gracias. Bueno, eso es parte de las discusiones que se dieron en el día de ayer en el Congreso de la República con relación a este proyecto de fideicomisos públicos. Hay muchas cosas que todavía se tienen que debatir. Yo supongo que la opinión pública se va a seguir presentando el tema como ahora se plantea la parte de que este proyecto tiene que ser una ley orgánica no una ley ordinaria. Algunos aluden porque tiene que ver con la parte de inversión pública o porque tiene que ver que en los otros proyectos de fideicomiso se dice que se aprobó por mayoría. Pero algo que hay que tener en cuenta es que no necesariamente porque un proyecto sea aprobado por la mayoría se convierte en una ley orgánica. Las leyes orgánicas están claramente delimitadas en la Constitución de la República que habla de las características de las leyes orgánicas que tienen que ver con derechos fundamentales que tiene que ver con la ley de presupuesto general del Estado es decir que tiene que ver presupuesto planificación e inversión del Estado tiene que ver con infraestructura organizacional la que tiene que ver con el tema que restringe derechos reiteramos fundamentales es decir que hay una serie de factores que ahora se ha planteado de que el proyecto debería de ser orgánico y no ordinario entonces ese debate también se ha planteado pero ya tenemos opiniones que han dicho al respecto que esto no se corresponde sino que simplemente los proyectos de ley orgánica pues están claramente limitados en la Constitución es un debate largo hay muchas cosas que tendremos que ver en los días por venir con relación a este proyecto sin embargo no queda duda de que hay interés en el Poder Ejecutivo de que esto se apruebe y que probablemente se extienda la legislatura a una extraordinaria hacemos una pausa señor director y regresamos con más chau